Me conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué, pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida, si un día me faltarás tú Has llegado tarde a casa, y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado, porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada, si no hay nada que decir La verdad no es necesaria, si se trata de vivir Miénteme, porque solo así me harás saber, si aún nos podemos entender Miénteme, que tus ojos digan la verdad, miénteme Hace tiempo que ocultamos, cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos, por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos Porque hay cosas importantes, antes que decirse adiós Miénteme, porque solo así me harás saber, que aún nos podemos entender Miénteme, que tus ojos digan la verdad, miénteme Autopista 1015 Miénteme, porque solo así me harás saber, que aún nos podemos entender Miénteme, que tus ojos digan la verdad, miénteme La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo es tan tropical Cumbia, vamos a bailar Cumbia, vamos a gozar Cumbia, yo quiero bailar Este ritmo es sensacional Pepe Scratch La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo es tan tropical Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo es sensacional Fue una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que lo más tú me quisiste Y ahí me quedé muy triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón Que no encontré su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón Que no encontré su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón Que no encontré su amor Así Tú eres aquel amor que busco yo para siempre Tú lo que has logrado Que no pueda quitarte más de mi mente Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Ven, ven, que yo quiero besarte Tú eres aquel amor que busco yo para siempre Tú lo que has logrado Que no pueda quitarte más de mi mente Ven, 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 que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Ven, 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 que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Autopista 1015 Para esquinas, corrientes Eres tú, mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú, mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida y ritmo A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida y ritmo A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No A ver esas palmas Fuerza clarito Eres tú, mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú, mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú el calor Eres tú el calor Que le da vida y ritmo A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida y ritmo A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Para esquina Tucumán Y Comodoro No meditation No 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 Gracias.